Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 25 de Diciembre, Misa de Mediodía, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él, nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra, y la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la carne, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra, sin sombra, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como su unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido a todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos los cristianos el nacimiento de Jesús, Dios y hombre. Dios y hombre es una frase que decimos en el credo, sin que muchas veces nos damos cuenta de lo que decimos creer. Porque en estas escuetas palabras expresamos el misterio fundamental del cristianismo. Somos cristianos porque creemos que Jesús, el Hijo de María, es el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios que se hace carne y habita entre nosotros, en nuestro mundo y en nuestra historia. Así lo reconoció ya la primitiva comunidad cristiana, que lo formuló hermosamente en un himno, que ha recogido Juan en el prólogo de su Evangelio y que hemos escuchado. En el principio, dice San Juan, ya existía la palabra y la palabra era Dios. Nosotros solemos distinguir entre el pensamiento y su expresión, entre la palabra pensada y la palabra pronunciada. Con esta comparación, Juan intenta decirnos que la palabra de Dios, que ya existía desde un principio, se pronuncia y toma carne en un momento de la historia. Y así Jesús, el niño que nace en Belén de la Virgen María, es la palabra pronunciada de Dios, la manifestación y la revelación de Dios a los hombres. Jesús diría más adelante a uno de sus discípulos, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Y San Pablo, que reconoce la revelación de Dios por medio de los profetas, reconoce también que ahora en Jesús y por Jesús, Dios se nos ha revelado definitivamente. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sigue diciendo. A diferencia de la palabra humana, que no es más que un sonido o un signo escrito, la palabra de Dios es el mismo Dios revelado, manifestado y puesto a nuestro alcance en este niño que nace en Belén. Jesucristo no es un fantasma o una ficción retórica, sino un hombre de verdad, de carne y hueso. No es un mito, no es una leyenda piadosa, sino una realidad. Si creemos que el nacimiento de Jesús es la epifanía de Dios, en Jesús y por Jesús Dios sale al encuentro del hombre. En Jesús y por Jesús Dios no es un ser abstracto y lejano, sino que es Dios con nosotros, en medio de nuestro mundo, inserto en nuestra historia. Jesús es la manifestación de Dios, de modo que no solo sus palabras... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ...también sus acciones y su vida entera, recogida por los testigos en el Evangelio, son palabras de Dios. De ahí la radical importancia de escuchar, leer, y aceptar y practicar el Evangelio. Pero, a diferencia de las palabras de los hombres que decimos y no hacemos frecuentemente, la palabra de Dios es eficaz y hace lo que dice. Por eso el nacimiento de Jesús culmina la plenitud de los tiempos y señala el cumplimiento de la promesa de Dios, que es promesa de salvación para los hombres. En el nacimiento de Jesús, Dios pone su tienda en el campamento de la humanidad, haciéndose solidario del empeño humano de construir la fraternidad universal. Dios se hace nuestro prójimo. Jesús unirá indisolublemente el amor a Dios y el amor al prójimo, de modo que ya no serán para los creyentes, sino dos caras de la misma moneda. Pero erramos brutalmente al aplicar a Dios lo que no es más que un modo de vida egoísta e insolidario. Los que viven bien, los que pensamos que viven bien, viven frecuentemente a costa de otros y a espaldas de otros. En Dios la vida es todo lo contrario. El modo de vida de Dios que se nos ha revelado en Jesús consiste en vivir no a costa de nadie, sino en favor de todos y para todos, desviviéndose por cualquiera y solidarizándose con los pobres, con los marginados, con los despreciados, con los pecadores. En Jesús y por Jesús, los hombres, hijos, todos de Dios, debemos aprender a vivir como una gran familia. Hoy es Navidad si escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio. Hoy es Navidad si acogemos a los hermanos. Hoy es Navidad si nos empeñamos ya en sacar a flote la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos. Que el Señor los bendiga. Un pueblo que camina por el mundo gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Diga a ti y a toda tu familia, bendiciones.